Hola señor Bueno, esta es una canción de Río Roma El título de la canción es Tú me cambiaste la vida Vamos a tratarla a ver cómo sale This is a special sound Fue un día como cualquier No olvidaré la fecha Considimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atrapó Sin permiso me robaste el corazón Así sin decirnos nada Una simple mirada comenzaba Nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo Eres ti es mí Eres un sueño perfecto Pero lo encuentro en ti Y me acabas de estar aquí Antes que he muerto a qué Ahora sólo tus labios Te inseran Te abro todas a ti Y a tu sueño lo hacemos a ti Y todo gracias a ti No podemos ser ese flor fuera No hay nadie en la tierra Su cuerpo interior La palabra amor Tiene otra dimensión De noche a mi noción por dos Por aquí no está tan claro Es a ti y aquello amor Tiene otra dimensión Tú me cambiaste la vida Es que en fin llegaste a mí Tú no eres eso aquel de mí No puedo existir Eres mi sueño de fe No puedo existir 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 Nunca más de la vida, nunca más de la vida A ver, a ver, a ver Está chaminando el apóstol que el mundo es lo que a su su ah ah